¡Homero, ya sé el café! ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tifianos. ¡Qué malcazón! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los pasos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! 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 ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la luna contempló ladrando el pobrecito lumeando se quedó con rebanadas de aire murió de indigestión aquel pobre gatito murió, murió ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Monticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo audeaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Esta! En una jaula de hule pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantando su hueso Ciriaca le bailaba tamaño charlestón Y a mí me acongojaba tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! 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 ¡Suscríbete!